Hay muchísimos aquí, ¿eh? Ajo loces. Esta zona es muy buena para carnear. ¡Oh, no! ¡Oh! Vale. Esta es una cría. No, me voy a... Voy a ser un asesino. Cuando pongas al... Este es bonito. He matado a azul. No fucking way. No, no. Era... Chris Green, me están comunicando que acabo de matar a la Jolote Azul. Pasadme un clip. Pasadme un clip o es mentira. Pasadme un clip o sois todos unos mentirosos. Pero te hubiese dado el logro, ¿no? Bueno, no te da el logro, ¿no? No, 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 no hay logro. Ah. A ver. Que te pasen clips. Esa... Es... Es... Es Tian, el que he matado. ¿Era azul? La tienen que ser full azul. Pego. ¿No era morado? Nada, no, 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 no. Que alguien... Que alguien me lo pase por privado. Que alguien me lo pase por privado, por favor. No es verdad. No es verdad. ¿Se ve medio morado? ¡Era azul! A ver, dame el clip. Clip, 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 clip. Clip. No hay morado. Gris. Gris, ¿tú qué bot usas para las alertas? Un momento. A ver, clip. Eh... A ver. Oh. Vale. ¿Es Snor... ¿Es Snorro? No, me voy a... Voy a ser un asesino. No me pongas al... Al... Este es bonito. No, no mato a ninguno. De color azul. A ver. Espérate, Pabuls viene de antes. Espérate. Espérate. Es matado al azul. He matado al azul. Si en el M. Es matado al azul. Es matado al azul. Es matado al azul. Te sensate el azul. Acabo de matar al azul. ¿En serio, Vandal? Es matado al azul. Es matado al azul. Y no me he dado ni cuenta Lo confundí con el blanco y he matado a azul ¿Has matado a azul? ¿En serio? He matado a azul y lo quería vivo ¡No! Pero lo hubieras recogido Pero no me he dado cuenta Al menos ya tienes el desafío Espera Voy a desconectarme y voy a buscar otro azul Esta vez de verdad He matado a azul Pero estás en directo El desafío ya lo hizo Un momento, un momento Dejadme que lo chequee bien, ¿vale? Un momento ¿Si era azul? Era azul Os paso el clip Creo que era el azul, ¿eh? Capaz que también me maté un azul y no me di cuenta Era el azul Era el azul Era el azul GG, bro GG, bro GG Quiero ver ese clip, por favor Espera, voy a poner un tweet No puede ser O sea, Banda no ha estado la cantidad de horas que yo he estado Y lo he conseguido No, y lo peor Y lo peor es que yo ya sabía Y lo peor es que yo ya sabía De que algo así iba a pasar De que yo estoy tantas horas Y no lo logro Y los demás Os paso el clip Os paso el clip, ¿vale? Vale, 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 vale Lo pongo en... Off topic, supongo, no sé O en desafíos Decidme si es el azul O me estoy volviendo loco Porque ahora En off topic, ¿vale? En el... Espera, ya, ya, ya En el segundo Mira, es el azul Es el azul Es el azul Ok, marrón Sí, sí, era el azul Sí, 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 sí Me maté al azul Sí es el azul ¿Cómo lo odio? Sí era el azul O sea, es como GG Es como GG Pero nada Si era full azul Sí, sí es azul Sí es azul ¿Qué tal con Night Vision? Sí Y lo he matado Guau Guau Ahora voy a matar Otro más Sí, sí, sí Es azul A ver Lo voy a pasar A ver He matado al azul He matado al azul Sí, sí, sí Es el azul Es el azul 100% Es el azul 100% Voy a poner el clip Un momento, un momento Voy a ponerles el clip A la gente, ¿vale? De... No me lo creo Lo estaba buscando, tío Vale, os lo voy a poner, ¿vale? Os voy a ponerle azul Sí que es Maldito al lado Sí que es Chat No me lo puedo fucking creer No me lo puedo creer No me lo puedo fucking creer Gente Yo no lo quería matar Lo quería vivo Mirad esto, por favor Mirad esto, chat Es el fucking ajolote azul Es el fucking ajolote azul Y me lo he cargado Y me lo he cargado Cuando matas a un shiny Big Game Hunter, loco Otra vez A ver No me lo puedo creer I killed him Va, pues vamos a por otro Va, pues vamos a por otro What the fuck Ahora voy a buscar uno para mí La maldad Ni me he dado cuenta, ¿eh? Menos mal que estabais aquí Si no What the fuck A lo mejor me he cargado alguno He matado No, bueno, no he matado ninguno En realidad O sea, pero A lo mejor he pasado por alguno azul Y no me he dado ni cuenta Hola He vuelto Hola ¿Qué pasó? Ya no estoy He desinstalado el Minecraft ¿Sí? No Y no me he dado ni cuenta He pasado un kilo O sea, lo he matado ¿Sabes lo que más me da? O sea, me da mucho gusto por ti Eso sí Incluso le estoy diciendo a los chicos Me da mucho gusto por ti Pero me da lata Porque yo he estado horas O sea Y tú solamente has pasado Así como De chill Con el tridente Incluso lo has matado sin querer O sea, fue como Ay Ay, Dios Ay, Dios Que lo no quería matar Ahora tengo que buscar otro ¿Pero por qué? Porque quieres el colote Porque quería subastarlo Hijo de puta Quería subastarlo Y no puedo O sea Es un ser diabólico Lo he conseguido así O sea, como Mira, vuelo 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 random Por donde sea Esta es la zona sagrada, eh Esta es la zona sagrada Donde se encuentran Los ajolotes atules No, si hoy día No hay tormenta Y ahí sí Ahí sí ya Si hoy día No hay tormenta Ya Dale No sé malo Espera Consigo uno más Y os digo El lugar sagrado No hay tormenta 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 No hay tormenta